Lo que menos debemos hacer es entrar en pánico. Mañana no la voy a mandar al colegio. Me da miedo. No se dejen las bocas libres, por favor. Los microbios están rebeldes. No contagiar el pánico sobre lo que está sucediendo. Como no traigo clínicos, es un pactazo. No quiero que todo el mundo entremos en psicosis. Yo creo que lo que necesitamos hoy día es abrazarnos, darnos buena vibra. Tomar cosas calientes ayuda a prevenir el coronavirus. No estamos seguros. ¿Qué va a pasar? O sea, eso está en las noticias ahorita. Coronavirus crisis. En mi escuela, porque un niño en mi escuela y cinco personas en Bay Harbor ya tienen coronavirus. Estoy muy preocupada. Mañana no la voy a mandar al colegio. Me da miedo. Hasta siento que hablo raro con esta cosa en la boca y que me estoy asfixiando. Me da claustrofobia, pero ni modo. Todo sea por tener conciencia de ese virus horrible. Toca así. Mientras unos andan con los mocos flojos por ahí, contagiando a todo el mundo, y hay varias personas sin cubrebocas, de verdad tomen conciencia. Si se sienten con gripa o algo, pues no se dejen las bocas libres, por favor. Los microbios están rebeldes. Entrar a un elevador en estos momentos es la peor angustia. Entonces, lo que haré, como no traigo clínex, es zapatazo. Con todo esto que está pasando, yo creo que lo que necesitamos hoy día es abrazarnos, darnos buena vibra, decirle a la gente que queremos, que nos importa, que los amamos, acompañarnos. Es el momento de estar juntos. No sé qué tan real sea, pero me han dicho que tomar cosas calientes ayuda a prevenir el coronavirus. Por si las dudas, me hice un té de jengibre con limón y voy a tratar de tomar vitamina C para tener buenas mis defensas. Sí pude salir de España. Fue complicado. Igual tenía como muchísima miedo subirme al avión, etcétera. Pero estoy bien. Eso de que me retuvieron en España y todo eso es mentira. Y bueno, tomar un poco conciencia acerca del caso de todo esto del virus, que la verdad me tiene muy estresada. Y no quiero que todo el mundo entremos en psicosis, sino tomar las medidas necesarias y no tomarlo a la ligera. Más vale prevenir que lamentar. Me tiene un poco inquieto, bastante inquieto, la falta de prevención que estamos teniendo en general y la poca precaución para que se siga propagando el virus. Es importante también no contagiar el pánico sobre lo que está sucediendo, pero también considero importante que seamos un poco más precavidos y a lo mejor evitar contactos de salud de mano, besos, etcétera. Creo que todos estamos en la misma preocupación en cuanto al COVID-19 en esta pandemia mundial, la crisis global del coronavirus. Y creo que en este momento lo que menos debemos hacer es entrar en pánico. Creo que lo que tenemos que hacer es informarnos, tomar las medidas preventivas necesarias en nuestro hogar, en nuestro centro de trabajo, con nuestra familia. Bueno, acabamos de llegar a Bogotá y no estamos seguros. ¿Qué va a pasar? Nos toque un aislamiento preventivo del coronavirus a todas las personas que llegan desde Europa. Acabo de llegar de Madrid. Es muy importante que nos cuidemos todos estos días. Yo llegué justo antes de que sea obligatoria la cuarentena.